Este 4 viene después de un año de pandemia, donde hemos sido interpelados entre la vida y la muerte, entre la salud y la enfermedad, entre los cuidados y los no cuidados, y la cantidad de cosas que nos han sido interpelados para nosotros mismos, para nuestros seres queridos y para los compañeros que en general atravesamos las situaciones de educación y de salud. Yo creo que son dos ejes que siempre lo han sido, pero que en medio de la pandemia, la educación pública y la salud pública se vio interpelada por varias situaciones. Yo prefiero saludar a todas las compañeras y compañeras, y decirles con todo mi afecto, que saludo este año que han tejido esos puentes pedagógicos a través de la virtualidad, y que fue el gran desafío, porque no quiero minimizarlo eso, fue un gran desafío en la virtualidad, tener ese contacto, tratar de tener un contacto emocional, afectivo, cercano y responsable, con lo que implica la pedagogía virtual, con las contradicciones que también tiene. Nosotros somos seres que nos estamos, digamos, acostumbrados a la relación entre personas directos, entonces creo que ha sido un desafío muy importante. Y me hablar para la salud, para todos los compañeros de salud que se vieron forzados a estar en una situación de excesivo trabajo. Yo primero quiero saludar eso, porque realmente sé que son compañeros que han estado siempre, que han luchado por justicia completa por Carlos, y los quiero saludar y darle todo mi reconocimiento. Pero bueno, es un 4, que nos tenemos que cuidar entre todos. La situación hoy de la causa Fuente Alvador amerita una gran marcha, pero no creemos que sea lo más conveniente. Y eso lo digo en nombre de mis hijas también, de Camila y de Ariadna Fuente Alvador, que ellas me dijeron las circunstancias en las que se puede venir todo este 4, ¿no? Consideremos que hace 15 días o 10 días que empezaron a haber clases presenciales o semipresenciales, esta Semana Santa, algunas personas viajan, también tenemos una situación particular que es que ya se está pronunciando la segunda ola. Creemos prudentes, por cuidar a los compañeros, por sobre todo, que no es conveniente hacer una marcha, ¿sí? Lo que sí sé, y estoy totalmente convencida, porque ya empezó a ocurrir, como hablábamos con Ale, la gente está haciendo demostraciones, manteniendo en las redes la memoria por justicia, por carna. Así que en eso, bueno, yo decirles que, bueno, no habrá marcha, pero habrá un movimiento importante en las redes y en los medios de comunicación, redes sociales y en los medios de comunicación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!